Suba capturas. Ya sé, caray, sí, sí, sí. Muy feliz dando clases viernes desde las 7 de la mañana. Ya sé, Jimmy. Pero bueno. ¿Tiene clases con nosotros? No, tengo clases también con el C. Sí, son mis clases de dos horas. De hecho, igual, por eso evito perder viernes y lunes, que son los días que tenemos dos horas, porque siento que sí, perdemos un poquito. Pero bueno. Entonces, les decía, toda esta parte de los números, todo este manejo de números y su interpretación, la verdad es que les puede dar mucho, chicos. Incluso si ustedes ahorita ya tienen algún negocio propio y lo controlan, es más, solo vayan viendo, vayan guardando cuántas utilidades están generando, no sé, por semana quizás. Si lo pueden hacer diario, pues está súper nice. Pero si no, por semana o por mes. Y después de que ya tienen ciertas estadísticas, pues vean en qué temporadas están vendiendo más un producto, en caso de que vendan productos o servicios. En qué temporadas hay un alza, en qué temporadas hay una baja. Sin duda, todo esto lo pueden adquirir con experiencia. Muchas veces cuando tú vas, no sé, a la tienda, tú llegas a la tienda y le preguntas a la señora, oiga, señora, este, pues no sé, en diciembre, ¿qué producto va a vender más? Y te lo van a decir, pero lo saben por experiencia. En los negocios ya más fuertes, si tú quieres demostrarlo, te van a preguntar. Y bueno, seguro les vas a saber responder. Pero si te dicen, ¿en qué te fundamentas? Es bueno decir que en experiencia, pero también necesitamos un fundamento más robusto. Y ese fundamento, pues te lo dan los números, ¿no? Entonces, chicos, si, nuevamente les repito, si es posible, o sea, viéntense un cursito de estos. Y si lo hacen de forma adecuada, si lo hacen, no porque sea un requisito, sino porque quieren hacerlo, créanme que sin duda la experiencia que tengan va a ser mucho mejor que cuando lo hacemos por obligación. También es importante que recuerden todas sus materias bien, porque, imagínense, siempre nos dicen, o siempre hemos escuchado que en la escuela, pues no todas las, no te dan todo el conocimiento, que sales al mundo a trabajar y pues te encuentras con un mundo totalmente distinto. Y sucede. Ya me fui. Ya. ¿Se perdió? ¿Se perdió la...? Sí. Un poquito. Entonces les decía, imagínense si en la escuela no nos da tiempo como de prepararlos tanto, imagínense si no se acuerdan de las cosas que vieron. Y aún así, aunque no recuerden, ustedes se van a titular. Pero, ¿cómo se van a titular, no? Después de nada les va a servir tener un título si no recuerdan lo que vieron y, pues, no consiguen chamba. Entonces, después de eso, pues, viene otra parte en donde las fuentes de empleo son muy bajas. Y entonces ahora la oportunidad de que ustedes puedan encontrar un empleo bueno, por así decirlo, este, pues se reduce, ¿no? Y terminan convirtiéndose en el titulado que trabaja de taxista. ¿Qué digo? Trabajar de taxista no está mal. De hecho, creo que es como uno de mis sueños frustrados. Pero, este, pero vamos, si se están preparando ahorita para ser licenciados en comercio internacional, lo más adecuado sería que trabajaran desempeñando funciones de un licenciado en comercio internacional, ¿no? Y simplemente el recordar las materias, pues, son aspectos que les van a estar como ayudando. ¿Quiénes de ustedes conocen o tienen familiares egresados de comercio? Yo no, pero tengo dos primos de administración. ¿Y trabajan desempeñando actividades de su carrera? Que yo sepa, sí, pero, bueno, uno, sí, la otra, pues, algo así, es que no he conseguido trabajo así como bien. Ya, ¿y cuándo egresó EINAT? Creo que hace tres años, más o menos, dos, algo así. Ya, sí, es que sí, la verdad es que sí es, dicen que la situación está complicada, ¿no? Afortunadamente, yo veo que batalla mucho, como que se le complica mucho conseguir trabajo, bueno, ahorita está trabajando en una sucursal del CEL, y no le pagan bien, pero, pues, mientras tenga un poquito de sueldo o algo, pues, ahí está, está aquí en Pachuca, pero sí, yo veo que como que no le va bien. Entonces, pues, sí, chicos, imagínense, este, pasar tres, cuatro años, dependiendo de las, las carreras y las universidades, invirtiendo tiempo, esforzándose, ahorita en las mañanas y cositas así, para que, pues, se nos complique, pues, sí está como, como de pensarse, ¿no? Digo, no critico a las personas que, que hacen actividades diferentes, a veces ahí encuentran, pues, la, la solución al día a día, pero ustedes, que ahorita, están en un excelente momento para agarrar al toro por los cuernos y, y, echarle ganas, pues, háganlo, aprovechenlo. Esta oportunidad, la verdad, jóvenes, no se les va a presentar dos veces en su vida, literal. Entonces, este, pues, hay que echarle ganas, ¿no? por un lado, la situación complicada. La verdad, una de las, una de las realidades del mundo es que las cosas no van a mejorar. Externamente, pues, las cosas van para abajo, van en picada y, y es normal, todo, todo corresponde a ciclos económicos en, en, en esta cuestión. Entonces, pues, ahorita vamos en, como en picada, va a llegar el, el punto en el que toquemos fondo. En este momento surge algo como una revolución social. pues, nos quedamos sin dinero en general, la mayor parte de la población, que si de por sí no tenemos, pues, nos quedamos sin dinero y, y después la economía vuelve a empezar a fluir y subimos, ¿no? Y llegas y estás así como en el top de tu ciclo y luego otra vez vas para abajo. Son ciclos normales. Así, este, o sea, así trabaja el mundo, ¿no? Pero, pues también no le ayuden al ciclo, chicos, ¿va? Este, y, y aprovechen tanto como les sea posible a ustedes. De nada sirve, como yo les he dicho, que, que a ustedes se les enseñen procedimientos, por ejemplo, cómo, cómo importar o exportar un producto a cierto país o a cierta región. Si en el momento, en el, que ocurre una pandemia, ustedes se quedan atados de brazos y el procedimiento va a existir, pero tú tienes o has de tener el ingenio necesario para hacer que legalmente el producto llegue a donde tiene que llegar o llegue desde donde tiene que llegar, cualquiera de las dos, de las dos situaciones, ¿no? Ustedes ven tanto entradas como salidas, ¿correcto? Sí. Entonces, yo, yo en muchos casos les comentaba, casos anteriores, qué sucede, qué, qué, pues sí, qué, qué diferenciaba a una empresa internacional de otra. Y creo que en muchos casos, pues, en situaciones como la pandemia, pues, será esto, ¿no? El saber cómo, digamos, por así decirlo, como brincar el proceso un poquito para hacer que el producto llegue, ¿no? E incluso yo les decía, bueno, si yo, Rubén, matemático, tengo un negocio internacional, este, pues vamos, ya, ya el procedimiento para importar y exportar ya está definido. ¿Qué más da que yo mismo me, me meta ahí a ver su documentación, a ver sus formatitos y a llenarlos o armarlos? Yo mismo puedo hacerlo sin contratar a alguien de comercio internacional. Entonces, ¿qué aportación me podría dar el licenciado en comercio internacional? Ah, pues, cuando tenga problemas, porque surgió algo extra durante el proceso, ahí es en donde me podría ayudar el licenciado en comercio internacional. Pero si al final del día el licenciado en comercio internacional lo único que hace es llenarme los formatitos pues tampoco tiene como mucho caso. Y créanme, no se los digo para decepcionarlos, sino más bien para que ustedes se pongan las pilas y traten como de visualizar aspectos que ustedes pueden cambiar. o qué sucedería si en alguna de mis etapas ocurre algún problema. ¿Cómo debo reaccionar? ¿Qué actividades debo implementar? E incluso el saber en qué fases puedo o es más probable que yo tenga problemas a la hora de hacer una importación o una exportación sobre cierto producto. Volviendo a las teorías de números, ¿quién me va a decir en qué fases tengo más problemas? Pues las estadísticas y las estadísticas que ya tengan sobre los productos que han estado moviendo, ¿no? Nuevamente. pues así nos la podríamos pasar platicando todo el día, pero si hacemos eso, pues después no revisamos el tema de hoy. Entonces, vamos a continuar con la clase y hablemos un poco acerca de marketing digital. Entonces, chicos, ¿ustedes han tenido oportunidad de revisar la presentación? ¿Ahora sí o no? Sí, prefecto. Va. Ok. Por ahí, si no mal recuerdo, lo último que estuvimos viendo, pues eran las reglas de Pareto para mejorar nuestra tienda en línea. ¿Recuerdan? Y veíamos que, pues, si tengo un recurso de tiempo, si tengo dinero, debo invertir el 20% en mi plataforma como tal y el 80% en marketing. ¿Va? Ya sea haciendo posicionamiento orgánico, marketing, publicidad pagada, o bien algo de mi blog o no sé, ya habíamos visto por ahí distintas situaciones, ¿no? Ahora, vamos a checar un poquito acerca de publicidad con AdWords. Entonces, una tienda en línea como tal se puede hacer publicidad en diferentes medios. Entre estos medios, pues, están las redes de búsqueda, que es como el buscador de Google, unas redes socios de búsqueda, aquí en estas redes de socios son como directorios, tipo la sección amarilla en versiones electrónicas, redes de display, o hacer remarketing, que es cuando un usuario ya entró a tu página, pero no te compró. Entonces, lo que haces es seguirlo, 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 es como ir detrás de él, ¿saben? Hasta que te compre, o hasta que se fastidie, una de dos. Entonces, aquí es bien importante considerar, chicos, que, pues sí, es bueno seguir al cliente, pero no tanto. Entonces, síguelo, pero, pues no tanto, porque si no lo fastidias, y lo que va a hacer el cliente es acordarse de tu marca, y con ello, pues ya no, este, cada lugar o cada sitio en donde vea tu marca, se va a acordar de lo mucho que lo fastidiaste, y pues ahí ya no conviene, ¿no? la otra parte en donde se pueden hacer publicidad es en YouTube. Esta parte de la publicidad en YouTube no son los videos que están incrustados propiamente en otro video, sino son anuncios que se muestran comercialmente cuando tú buscas un video. Por ejemplo, si yo aquí me meto al YouTube, aquí este anuncio que se muestra al principio sí es un anuncio de publicidad de la que me refiero, que es la red de YouTube, e incluso cuando hago mis búsquedas, no sé, se me ocurre buscar a a Dana Paola. Por aquí, a ver si ahorita se carga, bueno, en esta ocasión no se cargó, pero en muchas ocasiones, aquí arriba en el top se abre un anuncio, entonces, no sé, intentemos con otra búsqueda. ¿Qué artistas les gustan, chicos? Bad Bunny. ¿Quién? Bad, Bad. Como que quien, profe. ¿Cómo, cómo? Sí. Híjole, creo que es muy, dice YouTube que es muy temprano para que me ponga anuncios, no fuera viernes a las 7 de la noche, porque me ponen anuncio tras anuncio, ¿no? Ay, pues no, siguen sin salir anuncios, chicos. Bueno, a ver si, si me meto en este otro momento, también sale, este anuncio, que está, en este momento, este no pertenece a la red de YouTube, pero, igual, en muchas ocasiones, debajo del video, sale un banner, entonces, ese anuncio, también pertenece a la, a la red de YouTube, ¿verdad? Entonces, no lo son los anuncios que están incrustados en el video propiamente, pero sí, todos los demás anuncios que aparecen alrededor de la página. De acuerdo. Supongo que sí los han visto, ¿no? Sí. Sí, 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 Sí. Sí. Sí, 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 Bueno, entonces, pues son esos los, los anuncios de redes de YouTube. De hecho, creo que por aquí tengo un pantallazo guardado. Pero bueno, también esto, pues ya lo hemos, lo hemos revisado. En, en diferentes ocasiones. Entonces, por aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de anuncios en la red de búsqueda con Google AdWords. Entonces, te posiciona tu anuncio entre los primeros lugares, dependiendo cuánto hayas pagado por un, este, por un AdWord, ¿verdad? O por, por un Keyword, más bien. Eh, esta red de búsqueda, la red de socios de búsqueda es con quién puedes aliarte para promocionar tu tienda. Entonces, eh, por ejemplo, han visto que en Google Maps no te muestra un anuncio como tal, pero sí ubica físicamente tu negocio. De este modo, si alguien entra a Google Maps y está buscando comida china abierto a las 2 de la madrugada, Google Maps es el lugar. porque además metes, le metes ahí, ¿no? En el buscador, en lugar de una dirección, le metes comida china y te va a mostrar todos los lugares donde venden comida china y te va a mostrar los horarios y ahí se va a poner en verde si está abierto. Por ejemplo, hay una parte de un como calendario donde se muestran los horarios y te ponen verde si está abierto o te ponen rojo si está cerrado. No sé si les ha ocurrido, chicos, que de repente ustedes van a algún sitio, ponen el Google Maps y resulta ser que el sitio donde van está cerrado. Entonces, el mismo Google Maps les dice, ay, al lugar al que vas es posible que lo encuentres cerrado. Aún así deseas ir, ya le dices que sí, ya te pinta la ruta. Entonces, todo eso son socios de búsqueda, ¿verdad? Y ayudan muchísimo. Entonces, entre los principales del grupo de Google, está Google Maps, Google Shopping y Gmail. Está Google Shopping, que también está súper relacionado con AdWords. Y los productos de Google Shopping son los anuncios que ven, pero en donde sí se ve una descripción, pues, un poquito más clara del producto que están ustedes observando. Anuncios en red de display. Son todos los anuncios que ustedes crean y que se muestran en otro sitio web. Por ejemplo, aquí les pongo el sitio web del Universal y un anuncio de sweaters que se están vendiendo para el Black Friday. Esto es una red de display. Y se hace también remarketing porque no sé si a ustedes les ha sucedido, por ahí creo que lo veíamos al principio del curso, que si yo compraba, por ejemplo, o me metía a la página de Aeroméxico y hacía un seguimiento sobre un anuncio de vuelo, perdón, y hacía un seguimiento para comprar un vuelo, pero lo dejaba pendiente. Es decir, no concluía la compra. Lo que sucedía después es que en cada sitio al que yo iba, literal veía puros anuncios de Aeroméxico. Eso es el estar dándole como el seguimiento, hacer el remarketing a través de una red de display. Hablando de este aspecto, pues es la estrategia de impactar a usuarios que ya han visitado tu sitio web. Todo esto técnicamente se logra a partir de las cookies. Como ustedes guardan información del usuario, incluso en su propia computadora, siempre que dan clic en aceptar todas las cookies y continuar navegando, eso es lo que sucede. Entonces, pues a través de este medio técnico, pues ustedes pueden seguir mostrando su anuncio hasta que el cliente les compra. Porque a veces sucede que dejamos una página, no sé, porque se me fue el internet, ya no concluí mi operación, o me puse a hacer otra cosa y se me fueron las cabras. Ya ven que eso en usuarios como yo ni se nos da. Entonces, pues toda esta parte ayuda. Pero también puede ocurrir que, pues a mí ya no me interesa comprarles. Entonces, es en esos casos en donde tenemos que estimar qué tanto me conviene seguir mostrándome ante el usuario. Como les decía, sobre todo, pues para no fastidiarlo. Va. Porque a partir de esta técnica se potencia que el usuario se acuerde de tu marca. Pero también, pues si lo estás fastidiando, se va a acordar de tu marca, pero no en buenos términos. Están de acuerdo. Y así, pues ya no me conviene. Por aquí está la parte de los anuncios en red de YouTube. Hay un anuncio como el que les mostraba hace un momento. Y bueno, esos son los medios a partir de los cuales ustedes pueden irse haciendo de conocimiento o como de tráfico. Es un primer acercamiento a cómo pueden ir generando tráfico hacia su sitio web. ¿Dudas hasta ahí, chicos? No, profe. Ok. Ahora, ¿cómo trabajan estas campañas con Google AdWords? Si ustedes recuerdan, ya en ocasiones anteriores, por ahí teníamos un acercamiento con AdWords, ¿correcto? Esto lo debieron recordar, o lo deberían recordar. Aquellas ocasiones cuando estuvimos checando nuestros keywords. Sí, ¿se acuerdan, no? Sí, sí se acuerdan tanto de qué es un keyword, como de cuando anduvimos navegando por el sitio de AdWords. Sí, ¿o no? Ok. Si no, me pongo a llorar, chicos. Entonces, pues nosotros habíamos checado el planeador de palabras clave. Entonces, ahora aquí lo que vamos a checar son campañas. Y resulta ser que hábilmente Google trabaja con sistemas de pujas. ¿Habían escuchado este término, jóvenes? Yo no. No, profe, yo no. Ok. Entonces, ah, oh, ya me cancelaron mi cuenta. ¿Será porque entró cada año? ¿O porque la escuela ya quitó privilegios? Hay privilegios que no están pagando. Mis preferencias. Estado de cuenta cancelado. Esta cuenta se ha cancelado. Los anuncios que aquí incluye no se han publicado. Pues no, porque no voy a pagar. Obvio. Bueno, creo que tendremos que guiarnos con las presentaciones, que afortunadamente sí están guardadas. Ok. El sistema de pujas funciona de la siguiente forma, chicos. Imagínense un keyword. A ver, ¿qué keyword les gusta? Díganme algún keyword. Ya sea de su producto o de algún otro producto, algún keyword que esté siendo la sensación del momento. ¿Renovable? ¿Renovable? Sí, podría ser. Entonces, ahora, imagínense que cinco de ustedes quieren la palabra renovable. Y, a ver, díganme otra palabra clave. ¿Iguale con Friendly es similar? Friendly. Sí, 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 sí. No, no es similar. Ok. Ay, ya se me, se me perdió algún, ah, ya me acordé. Ah, ya me acordé. Ok, entonces, tenemos, por ejemplo, la palabra renovable, renovable, y Friendly. Entonces, ¿qué palabra, entre renovable y Friendly, ¿qué palabra creen que tiene más búsquedas? Mira, Eco Friendly, provee. Ah, ok. Ok, entre Eco Friendly y renovable, ¿cuál creen que tiene más búsquedas? Eco Friendly. Ok. Eco Friendly. Entonces, imagínense, ahora, Eco Friendly, tiene, vamos a ponerlo así, 100,000 búsquedas, a la semana, se me ocurre. Renovable, tiene, no sé, se me ocurre pensar que tiene 20,000 búsquedas. De entrada, entonces, Google, lo que va a hacer, es que, renovable, la palabra renovable, va a ser más barata, que la palabra Eco Friendly. De entrada, porque tiene, menos búsquedas, que Eco Friendly. ¿Va? Ahora, por otro lado, imagínense, que, cinco personas quieren posicionarse con la palabra renovable, o con la palabra Eco Friendly. Con alguna de estas dos. lo que va a suceder, es que, si, por ejemplo, renovable, Google pone una cifra para la palabra, y va a decir, posicionarte con renovable, te va a salir, no sé, este, por decir algo, en 100 pesos a la semana, y posicionarte con Eco Friendly, te va a costar mil pesos a la semana. como hay cinco personas para renovable, lo que hace Google es decir, ¿sabes qué? Si quieres posicionarte en el primer lugar, te voy a posicionar por 90 pesos. si quieres aparecer en segundo lugar, te voy a posicionar por 85. Si quieres posicionarte en el tercer lugar, pues no sé, te cobro 75 pesos. ¿Va? Esto es un sistema de pujas. Entonces, digamos que en un momento dado, tú decides posicionarte en primer lugar, y dices, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar los 90 pesos a la semana por posicionarme en primer lugar. Pero después, ¿qué crees? Sucede que los que estaban en Eco Friendly, se dan cuenta que, pues con renovable, obtienen también resultados, y le entran a esta competencia. Entonces, ahora la demanda por renovable aumenta. Aquí lo que sucede es que, si en un momento dado Google te dijo, te voy a cobrar 90, pues ahora el algoritmo de Google te dice, ¿sabes qué? Si quieres posicionarte en el primer lugar, si quieres seguir teniendo el primer lugar, pues ahora te voy a cobrar 100. Porque ya hay mayor demanda sobre otros clientes míos que quieren esta palabra clave. Entonces, ahora para el primer lugar, pues lo posiciono en 100. Y quizás para el segundo, lo posiciono en 95. Y ahora para el tercer lugar, lo posiciono en 90. Entonces, con los 90 pesos que tú te estabas posicionando en primer lugar, ahora solo te alcanza. Si quieres conservarlo, sí te posiciono, pero pues bajarías a tercer lugar. Eso es un sistema de pujas. Porque se está haciendo como un empuje para meterte o incrustarte en un sitio adecuado. Y obviamente este empuje, imagínense que es como una pila en donde tienen al primer lugar o la primera posición y de ahí hacia abajo. Entonces, se está empujando y se están desplazando otros clientes de forma dinámica para acomodarte en donde te alcance para pagar, ¿no? en realidad. Entonces, así es como funciona este negocio. ¿Cómo lo ven? Muy interesante. Está bien loco, ¿no? O sea, no sé, es formas, formas de cómo Google hace dinero con nosotros. Entonces, es esa la situación. Y bueno, pues en realidad esto es, están pagando, lo que finalmente ustedes pagan es un costo por clic. ¿Va? Yo hace un rato se los planteaba como el costo del posicionamiento. Efectivamente, es el posicionamiento, pero resulta ser que te va a salir más caro el clic si tú estás en la primer posición a que si estás en este en otra, en una posición más, más abajo. ¿Va? Entonces, por eso es que como salen caros los clics, es por eso que ustedes tienen que diseñar muy bien sus palabras clave. Porque estas palabras clave son las que van a activar o a desactivar el anuncio. van a tener dos tipos de palabras clave o keywords. Palabras clave positivas para ustedes que van a hacer que ustedes se muestren o palabras clave negativas que va a hacer que no se muestren. Y esta parte es importante que ustedes la manejen porque si no imagínense que pues no sé yo yo pagué una campaña para dar cursos en línea exclusivamente. Entonces yo ahí en mi anuncio le pongo este no sé clases de estadística o de interpretación de datos en línea y con eso se activa mi anuncio. Pero si alguien busca clases presenciales yo no estoy interesado en dar clases presenciales pero si alguien encontró mi anuncio y le da clic yo voy a estar pagando por un clic que a mí no me va a servir. Entonces de alguna forma tengo que mostrar el anuncio solo a personas que estén interesadas en trabajo en línea. ¿Sí me explico? ¿Para qué se lo muestro a todos si no todos pueden ser mis clientes? ¿Para qué me arriesgo a pagar un clic por alguien que no me va a generar ingresos? Digo suena súper materialista pero digo vamos estamos en comercio ¿no? creo que ustedes son los más materialistas del mundo o no mucho un poquísimo no tienen la mentalidad de Facebook ¿no? donde somos el los usuarios somos el producto en sí entonces bueno les decía así es como funciona el sistema de pujas ¿va? y pues aquí hay unos pantallazos por ahí de algunas campañas que se hicieron en un momento dado entonces ¿qué es importante de estas pantallitas? uno las palabras clave y te pone si se dan cuenta por aquí hay un signo de más y bueno en algunos casos pueden meter signos de menos en donde se incluye si la palabra clave es positiva o es negativa cada grupo de anuncios y por ahí quizás esto les cuadra respecto a la práctica que hicimos en base de datos cuando analizábamos las bases de datos de Snapchat cada anuncio tiene un grupo de anuncios es un tenemos cuentas campañas ad squads un ad squad o un cuadro de anuncios pues es este grupo de campañas un advertisement es un anuncio en sí entonces cada anuncio se agrupa en grupos de anuncios cada grupo de anuncios se agrupa en campañas y cada campaña está asociada a una cuenta no sé a una cuenta profesional como como lo llamaríamos en español este pues sí a la cuenta a una cuenta empresarial y en general así funcionan las campañas de 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 diferentes recursos en este caso aquí lo estamos viendo con adwords también bing el buscador de microsoft los clasifica de esta manera así lo hace también snapchat facebook algunos les muestran detalles más o detalles menos pero digamos que esta es la la forma de agruparlos en general va tengo mis cuentas sobre una cuenta yo puedo crear varias campañas sobre las campañas puedo crear grupos de anuncios o ad squads y cada ad squad va a tener uno o más advertisements que son anuncios de acuerdo chicos ahora bueno también les muestro el estado si la campaña está activa o no el cpc máximo recuerdan que es cpc costo por clic el costo por clic va cuánto estoy pagando por cada clic máximo va o aquí que no está activa mi campaña pues cuánto estaría pagando por clic entonces si se dan cuenta aquí por la palabra buy y otra palabra rara que no alcanzo ni siquiera a leer yo estaría pagando 2.4 euros por clic estamos hablando de más o menos que les gusta 60 pesos por cada clic es un costo un poco alto me arriesgo mucho a que aún así el cliente entre y no me compre entonces por eso es que es importante determinar cuáles van a ser mis palabras positivas y negativas con qué palabras activo mi anuncio y con qué palabras las desactivo se dan cuenta cuántos clics he tenido cuántas veces se ha mostrado mi anuncio mis impresiones recuerdan que era CTF no mi tasa de conversión en de de el r viene de rate entonces es la tasa de conversión entre el número de impresiones y el número de clics qué tanto por ciento de las veces que imprimo un anuncio me están dando clic va calculan el costo de el costo por clic medio el promedio y el costo real el posicionamiento en qué posición me están metiendo cuántas conversiones estoy generando y la tasa de conversión si se acuerdan que era la tasa de conversión sí va ok chicos entonces imagínense ya con esta información lo tienen todo ahora qué es lo que sí va a suceder cuando ustedes hagan su primer campaña de a de veras si si en un momento la hacen la van a regar ese es el ese es el el reto de la primera vez no regarla entonces tampoco le metan mucho dinero a su primera campaña porque lo que van a hacer es regarla y de hecho lo que ustedes le inviertan a esa primera campaña va a ser el costo por aprender porque se van a dar cuenta que de todas las de toda la investigación que hicieron acerca de los estudios este como psicográficos y demográficos que me pasaron en sus planes pues la verdad se van a ir perdón que se los diga así chicos pero se van a ir a la basura normalmente no es que estén mal es simplemente un poquito de la inexperiencia les repito lo que paguen ustedes por su primera campaña y véanlo así no va a ser el costo por la campaña en sí o el costo por darse a conocer va a ser su costo por aprender a hacer campañas y no lo van a poder ver no lo van a poder hacer hasta que ya la estén haciendo desde las cuestiones técnicas de aprender a usar por ejemplo Google AdWords o el estudio de campañas por Facebook hasta ya los aspectos prácticos que son estos indicadores psicográficos y demográficos que en un momento dado se les pidieron va nuevamente chicos no los desanimo más bien me gusta plantearlos en una realidad y bueno tenemos redes sociales para vender podemos hacer tiendas en Facebook podemos hacer perdón perdón regresándome las campañas lo que me van a ayudar tanto campañas como todo lo que involucra AdWords que son redes de búsqueda en general socios de búsqueda display y red de YouTube me van a ayudar a conseguir más tráfico va me van a ayudar a hacer que más gente navegue por mi sitio web de acuerdo chicos ahora para las ventas propiamente dichas ya tengo mi tienda que puede ser incluso una tienda en Facebook puedo generar campañas específicas para conseguir leads o campañas de ventas propiamente de ventas en Facebook Ads o campañas de reputación en línea va los anuncios de Facebook pues esos ya ustedes los tienen bien ubicados correcto espero que no salga nada raro por aquí si sale algo raro ignórenlo chicos y recuerden que su profe de comercio electrónico también es humano digo si alguno de ustedes lo tengo en Facebook ya saben qué tipo de cosas público entonces ya no hay tanto problema pero por ejemplo aquí tenemos publicidad en Facebook vamos navegando y si recuerdan hicimos una tienda EasyWave pero como no pagué nada pues EasyWave sigue detrás de mí están aplicando ese remarketing del que les comentaba hace un rato para hacer que pague entonces ahí está ese anuncio este un anuncio más este ya es como como con base a mis intereses psicográficos y demográficos de repente este pues le aplica el Facebook y y y y y bueno pues eso es esos son los anuncios de Facebook va ahora aquí hay una parte bien interesante chicos que son los call to action botones botones de acción va estos botones me van a hacer que cuando yo entre a cierto sitio o a cierta página pública desempeño desencadene una acción en específico por ejemplo aquí en Facebook todos los call to action son estos botoncitos como el que dice aquí regístrate porque a partir de esto yo desencadeno una acción y cada persona que crea la página de un sitio en en Facebook puede decidir cuál va a ser su call to action siempre va a ser en este caso en Facebook siempre va a ser un botoncito de color azul del lado que está debajo del banner principal o o de la imagen de portada le llama Facebook bueno no es más que un banner siempre debajo de este banner del lado derecho y puede ser un botón de registro puede ser un botón para que les mandes un mensaje por messenger puede ser un botón que te direccione hacia el sitio de que ustedes determinen puede ser un botón que desencadene una llamada telefónica etcétera va por ejemplo yo aquí tengo algunas páginas a ver cómo me iba mi página creo que era aquí hoy no y aquí bueno desde aquí ya puedo crear como varias cosillas de estas pero a ver si aquí esto es para crear una página nada pero yo ya tengo mi página creada a ver aquí está yo puedo tener una página que se llama R. Ramírez pues ya facebook desde aquí ya me pide varias cosas tiene más de un año que no entro entonces me piden confirmar un número telefónico no me importa ok entonces ya que estoy en la página que hice aquí para R. Ramírez no le me ay que feo diseño ok soy programador no diseñador gráfico puedo mover o definir el call to action entonces nada más le doy click aquí y chequense un call to action puede ser seguir generar tarjetas de regalo desencadenar un pedido hacer una reservación para una cita llamar puede generar un contacto que es un un enlace hacia mi sitio puedo hacer que me envíen un mensaje por messenger o que me envíen un mensaje vía whatsapp esos son los call to action que facebook me permite meter en mi página también me permite crear tiendas electrónicas hasta hace algunos días vimos por ahí cómo crear una tienda electrónica con easy white con shopify y bueno hemos estado trabajando con woocommerce va aquí en facebook la forma para crear mi tienda en línea es yéndome a mi página como como estoy aquí y haciendo clic en la pestañita de tienda en caso de que no les aparezcan las primeras opciones se pueden ir al botoncito de más y ahí les va a aparecer las diferentes opciones que pueden agregar en su página aquí en la opción de tienda como ha sucedido en diferentes este pues en las diferentes plataformas sigo trabajando la misma la misma lógica va estando en mi tienda la primera situación pues es agregar productos y hacer la configuración general entonces para esto me voy al administrador de ventas puedo vincular directo esta tienda con algunas otras plataformas como Shopify EasyWide y WooCommerce entonces esa es la parte como súper integrada establezco mis canales de venta que van a ser a través de mis páginas y pueden vincularse con mi cuenta en Instagram puedo empezar a meter productos y métodos de compra genero un catálogo de ejemplo ay que ya perdí qué productos quieres vender ay creo que ni siquiera lo hice catálogo ejemplo ok métodos de compra aquí en el método de compra es cómo voy a generar la venta a través de la tienda de Facebook pueden suceder dos distintas secciones una es que cuando el cliente selecciona el producto yo lo direcciono a mi tienda electrónica propiamente dicha la otra es que a partir de mi cuenta en Facebook genere el cobro esto se hace a partir de Shopify que es una de las opciones de Shopify para realizar los cobros va pero este esta opción pues si depende de que el negocio esté físicamente en Estados Unidos o tenga su registro en tun Gracias. 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 No, fui allá. No sé qué pasó aquí, que se me fue la red, y como que ya no la está creando. Pero sí, me parece como contador, no. Muy interesante mostrarles cómo crear la tienda en Facebook. ¿Hasta dónde se quedaron, chicos? ¿Hasta dónde alcanzaron a escucharme? Hasta donde dijo que no lo dejaba porque ya tenía otra tienda. O sea, desde hace como media hora. No, un poquito después. Ok. Es que siguió hablando, pero primero sí se entendía poquito y después fue dejando de entender. Ya. Ok. Ya no hay todos los métodos de pago. Así es. Ok. Con los métodos de pago para las tiendas de Facebook, el Face me da dos. Otra opción es que yo les, una vez que el cliente seleccione el producto, se direccione a mi sitio, al sitio en donde tengo la tienda. A partir de eso, pues ya ahí se va haciendo el cobro. Ya directo en mi sitio. La otra opción es que yo pueda hacer un cobro directo, digamos a la tarjeta de un cliente, pero en este caso esa opción solo está habilitada o solo es disponible para clientes que, perdón, para tiendas que tienen registro en Estados Unidos. Y el pago es a partir de un método de pago que es con la tarjeta, pero este método es promovido por Shopify. De hecho, se llama, si no me ubico, ShopeePay o algo así. Y la tercera opción es que Facebook me vincule o me mande un mensaje a través de Messenger y entonces ya con Messenger o WhatsApp yo estoy en contacto ya con el cliente como Face to Face, algo así. Después de eso, pues ya lo siguiente es crear mi página, perdón, agregar mis productos y listo. A partir de ese punto ya se puede empezar a vender a través de una tienda. Entonces, por eso es importante que si ustedes tienen un negocio y deciden abrir una cuenta en Facebook, no abran una cuenta personal. Lo mejor es abrir como tal una página del comercio en Facebook. Además, si lo hacen como una cuenta personal, pero le ponen el nombre del negocio, pues tarde o temprano Facebook se va a dar cuenta y les va a cancelar. En cambio, si hacen la tienda como, perdón, si hacen la página como debería ser, pues ni siquiera tienen que pagar, ¿no? Si Facebook, a partir de eso, les va a estar haciendo promoción para generarles campañas de anuncios y toda esa parte, pero pues si ustedes no quieren, pues pueden no atender a esos anuncios. Entonces, esa es como la mejor parte. Yo con mi cuenta personal, en mi cuenta, no puedo crear una tienda como tal. Necesito primero crear una página y después crear la tienda. Si bien puedo publicar mis productos, no les puedo hacer promoción o no me los pueden comprar desde ahí. Entonces, en este punto, pues se vuelven importantes todas esas facilidades que el mismo Facebook me está dando en caso de que yo decida hacer una tienda, perdón, en caso de que yo decida vender a partir de mi tienda en Facebook. No, 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 no. ¿Va? Este, híjole, ya no me calle el internet aquí en la máquina. No sé a qué se deba. Pero bueno, chicos, hasta aquí. Gracias No, profe No, profe ¿Todo claro? Sí Sí Muy bien, chicos Pues entonces Ah, ya le cayó el internet Ya los iba a dejar ir Ok Por un tamalo, sí Ya sé, caray Hace un rato bajé por un café Y estaba ahí la señora de los Pero dije Sí, sí, sí Lo tengo con mis tamales Como que se va a ver raro Entonces no, mejor Que bueno, tranquilo A ver si cuando termine De dar clases Todavía está ahí Me siento en la banqueta A comprarme mi torta de tapas Pero bueno Este A ver ¿Qué tanto nos falta de aquí? Ok Ok Déjenme reúno nuevamente a través del compu Me falta de aquí Y ya estoy de nuevo por acá Ocultar y presentar Entonces aquí hay distintos Call to action Algunos ejemplos Entonces está el ejemplo de Keyback Que desencadena una llamada Está este del grupo Memes Unam Que desencadena un este El envío de un mensaje A través de Messenger Ahora Aquí tienen un ejemplo De una campaña En Facebook Ads Y ver Pues el objetivo aquí es Ver Cómo nos está generando el beneficio Entonces imagínense chicos Que una campaña me cuesta 160 pesos Con estos 160 pesos Yo consigo 16 leads O el mail de 16 personas Por lo tanto Cada lead me está costando 10 pesos Hasta ahí creo que todo es claro ¿Correcto? Sí Va Sí Sí Entonces De estos 16 que conseguí Me compran 3 personas Generando un ingreso de 6 mil pesos Entonces Pues de este ingreso El margen de utilidad que me genera Es el 20% Por lo tanto Yo estoy teniendo Mil 200 de ganancia Sin contar el envío De envíos Gasto 600 pesos Por lo tanto Mi beneficio neto Es de 600 pesos Ahora sí Estos Ya son los Los que me quedan Yo ya desconté envíos Ya desconté el costo De Que me Que tienen Mis productos Entonces estoy obteniendo El beneficio neto Si recuerdan En la campaña Invertí 160 Obtengo 600 pesos De De ganancia Por lo tanto Mi ROI Me va a quedar En el 600 que invertí Perdón 600 que gané Menos 160 que invertí Entre el costo De mi inversión Me da un 2.75 Significa que Por cada peso Que yo estoy Invirtiendo En mi campaña Estoy obteniendo 2.75 Pesos De beneficio Neto ¿Va? Así es como Van a determinar Las La La tasa De De retorno De la inversión En cuestiones De campañas Digitales Entonces No voy a Dividir Recuerden No Es importante No Dividir Los ingresos Totales Entre lo que Me salió Mi Mi Campaña Si no Créanme Que en este Caso Todas las Campañas Van a resultar Ser Muy buenas En realidad Lo que tengo Que dividir Es El Beneficio Neto ¿Cuánto Me está Quedando Al final Después De haber Tenido Todo ese Ingreso Otra vez Volvemos A Cositas De Números ¿De acuerdo Chicos? ¿Dudas? ¿No? No Creo que no Ok Campañas De reputación Es importante Que sepas Qué están Diciendo De ti En internet No porque Te critiquen O no Sino Para que Veas Pues De qué Forma Habla La gente De ti Y puedas Mejorar Tu negocio Si sus Negocios Son físicos Y necesitan Mucha Reputación Eh No sé Para que Los visiten Creo Que no Hay como TripAdvisor ¿Verdad? ¿Conocen El sitio De TripAdvisor? Chicos Hoy ¿Cuál Prove? Es que no Lo he No Está Bien ¿Conocen El sitio De TripAdvisor? No Bueno Yo no Ok TripAdvisor Es un sitio Super nice En donde Ustedes De forma No anónima Pero sí Digamos Que de forma Libre Pueden opinar Acerca de cada Sitio Que visiten Cada sitio Cualquiera Si el sitio No existe En la página De TripAdvisor Ustedes Pueden agregarlo Pueden agregar Fotografías Pueden agregar Reseñas Calificaciones Si el costo Se les hace caro O económico Y también En este sitio De forma libre Ustedes Cuando van a visitar Algún lugar Pueden ver La reputación De ese lugar Sin duda El dueño Del negocio Puede ver Cómo es esa reputación De hecho El objetivo Es que ustedes Puedan ver Qué están diciendo De ustedes Afuera Y bueno Pues la gente Puede verlos Todos pueden verlo De todos Pero Aquí la La parte Interesante Es que Nadie puede Modificar Las opiniones De los demás Entonces Lo que están Diciendo de ti Lo están diciendo De forma real TripAdvisor Es un sitio Tan bueno En reputación Y tan grande Que incluso Existen Premios TripAdvisor Y cuando Ustedes Se meten A un lugar Que tiene Un reconocimiento TripAdvisor Créanme Que se están Metiendo A un Buen lugar También Si ustedes Obtienen Un reconocimiento TripAdvisor Pues quiere decir Que están Muy padre Y pueden crear Dos tipos de cuenta Una cuenta Empresarial Donde No les Cobran Pero Se distinguen De las cuentas De usuario Normal Porque ustedes Tienen Un negocio Va La otra Parte es que Como usuarios Normales Ustedes pueden Crear su cuenta Normal Y opinar Acerca De De anuncios Entonces TripAdvisor Así como Reconoce A los Buenos Negocios También Reconoce A los Buenos Eh No sé Cómo 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 le dicen A alguien Que da su Opinión Digamos Como que A los Buenos Críticos Les diré Opinadores Aunque se Oye Raro Pero Si ustedes Opinan Acerca De cómo Les va Qué les Pareció Un sitio Y sus Opiniones Van Alcanzando Validez O van Alcanzando Cierta Reputación También A ustedes Les pueden Dar Un Reconocimiento TripAdvisor Y En muchos Casos Cuando Ustedes Que tienen Un Reconocimiento TripAdvisor Van A un Sitio Con otro Reconocimiento TripAdvisor Pues a veces Hacen ahí Un Intercambio Y Pues como Ustedes Ya tienen Reputación Como Gente Que expresa Su Opinión El Negocio A veces Les Regala Cosas No Les Regalan Cosas Con tal De que Opinen Acerca De ese Negocio Independientemente De que la Opinión Sea Buena O Mala Y En ese Momento Es Cuando Realmente Estas Cosas Como Las Que Han Visto En Alguna Situación Con Youtubers Que Luego No Quieren Pagar Cuando Van A un Restaurante Y Se Quieren Y Quieren Decir Voy A Mencionarte Estas Cosas No Son Nuevas TripAdvisor Tiene Funcionando Fácil Unos 15 Años Y Los Youtubers Que Habrán Desencadenado Su Auge Hace Cinco Quizás Diez Años Los Más Viejos Entonces Ya Todo Esto Ya Es Viejo No No Son Situaciones Modernas Y La Ventaja De TripAdvisor Es Que Pues Ambos Tanto El Negocio Como El Que Está Anunciando Están De Acuerdo Y No Están Llegando A Robarle Nada Ni A Pedirles Nada De Repente Como Esa Como Que Esa Actitud De Los Youtubers Por Mencionar Algún Sitio Si se Me Hace Como Mal Plan Porque Muchas Veces Lo Hacen Incluso Sin Informar Al Negocio Y Y Verdad Es Que Ni Siquiera Les Dejan A Los Negocios No Este Entonces Pues Así Es La La Situación Va Entonces Si Ustedes No Tienen Una Cuenta TripAdvisor Pues Igual Y Créense Una Pueden Empezar A Opinar Y Van A Ir Ganando Puntos En Reputación Poco A Poco También Lo Pueden Hacer Con Google Con Google Ya Ven Que Pueden Expresar Sus Opiniones E Ir Agregando Cositas Acerca De Los Sitios A Los Que Van Entonces En Lo Personal Yo Cuento Con Mi Cuenta TripAdvisor Casi No Publico De hecho Son Muy Pocas Publicaciones Que Tengo Y Hasta Antes De La Pandemia Tenía Una Mejor Reputación En Google En Las Opiniones De Google Acerca De Sitios Alcancé Si Pero Google No 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 Sé Como Que No Da Tantos Reconocimientos O No Te Da Tantas Ventajas Como El Tener Una Cuenta TripAdvisor Pero Retomando El Tema Para Ustedes Como Negocios Si Es Importante Que Chequen Estas Plataformas Porque Así Van A Saber De Manera Libre Qué Es Lo Que La Gente Habla Realmente De Ustedes En Qué Conceptos Los Tenemos En Qué Conceptos Tienen A Mi Negocio O Qué Concepto Me Tienen A Mí O Qué Debo Mejorar Igual Y Mi Negocio Es Super Potencial Pero Tengo Una Actitud Mala Y No Lo He Visto Igual Y Lo Que Le Hace Falta Al Negocio Es Que Yo No Esté En El Negocio No No Sé Digo No Pasa Es Algo Que Se Me Ocurrió En El Momento Pero Pues Es Como Para Checarlo No Entonces Hasta Aquí Chicos ¿Alguna Duda? No Prefé No Prefé Ok Entonces Chicos Pues Ahora Sí Vamos A Dejarla Aquí Nos Vemos El Próximo Martes Sin Duda Este Por Ahí Síganle Checando Las Presentaciones ¿De acuerdo? ¿Cómo van Con ellas? Bien Ok Bueno Muy bien Chicos Entonces Pues Este Cualquier cosa Ando ahí En el En el Mail Pueden Mandarme Un mail Si 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 Lo Desean Sin Ningún Problema Y ya Lo Lo Checamos ¿De acuerdo? Sí Profe Gracias Vale Nos Vemos Excelente Fin De Semana Hasta Llegó Ya Vaya Por Su Tamal Sí Caray Espero Que todavía Haya Bajo Corriendo Tengo Diez Minutos Ah Bueno Corre Profe Adiós Vale Bye Bye